8 o 10 minutos, hora de Venezuela, porque ustedes lo piden, lo reclaman cuando no viene, Pedro Mezquita, el señor de los viernes, Mr. Friday, está aquí con nosotros. Pedrito, bienvenido. ¿Cómo están? No, no, estoy muy contento de estar aquí, que no puedo estar en otro lugar que aquí. Cuando no estoy aquí, mi corazón sufre, lloro, mis ojos se sienten... El viernes pasado hubo una protesta, no me dejaban salir, se acumuló un gentío, no permitían el paso de los carros, queremos... decía, Peter... Queremos a Pedro. Ready, Pedro ya. It's a Friday. Mira, tú sabes que ahora estaba conversando justamente allá con la productora de las cosas que están pasando en la ciudad y de una movida, queremos traer acá a una gente que está promoviendo inclusión de zonas populares y con gente del este y tratando de que la ciudad por primera vez, yo creo, se mezcle, ¿verdad? Y me parece muy bonito porque cuando Alberto Arbelo hizo su película Cirano Fernández en el barrio San Miguel por la Cota 905, San Gabriel, yo la primera vez que fui, fui como... y además yo vivo en el paraíso, pero fui obviamente como caucioso. Iba con dos tipos gigantescos, uno se llamaba Ronnie Rottweiler, eran como dos escoltas que me llevaban. Y bueno, y empezamos a filmar y a filmar y Edgar Ramírez se compenetró con la gente y Jessica Grau, el pastor Oviedo. Y me recuerdo que tres meses más tarde era Edgar Ramírez, cumpleaños, por cierto, que espero que lo hayan felicitado porque fue la semana pasada, 25 de marzo, anótenlo ahí. Y Edgar decidió hacer su cumpleaños en lo alto del barrio, en una de las casas donde más habíamos filmado. Y yo salía ahí a las 3 de la mañana y yo me sentía tan a gusto, tan en confianza, tan parte de esa comunidad que me acuerdo que un niñito de 7 años me llevaba a las 3 de la mañana corriendo por las escaleras porque era difícil entrar y salir, eran 377 escalones vericuetosos, esa palabra que me tiré, ¿no? Muy buena. Y me sentía tan confiado que, escúchale, ¿cómo yo puedo haber tenido aprehensión? Si esto es una misma gente, una misma... y esto está pasando en Caracas. Bueno, ahora viene Semana Santa, no vamos a hablar de fiestas en el barrio, se los dejamos para luego, pero es un momento de tratar de disfrutar como puedan. Y obviamente, me lo dicen los televidentes, la situación está difícil, no se puede gastar, no hay... o sea, hablar aquí de los rockes, de Canaima, de Margarita, son sueños. Pero vi una película venezolana el otro día, unos niños de 18 años que con un carro primo prestado se fueron a Mérida a recorrer los pueblos de Mérida. O sea, bueno, ya eso está un poco más accesible. Y ya les dije otra vez, no me vengan con el cuentico que no hay gasolina, porque hay gasolina en todos lados, te hacen cola las gasolineras para ponerte a ti. Tú sabes, Pedro, que te adelanto a través de ti, además con toda la relación previa que he tenido con la familia Montilla de Mérida, cuadré con Gerardo. Voy a ir a Mérida la semana que viene para apoyar con mis redes sociales los distintos destinos. Tenemos un itinerario de locura. Yo estuve hace unos pocos tiempos y por eso Gerardo hizo ese programa bellísimo, que lo grabé, lo vi, lo... Y él es un verdadero promotor del turismo y del sentir venezolano. Yo lo conocí filmando una película de Leonardo Enríquez en Los Aleros, hace como unos 20 años, 20 y pico años. Y yo veía esa película que era una especie de Hamlet, porque era San Shakespeare en blanco y negro, filmándose de noche ahí. Y decía, pana, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Pero bueno, sin ir muy lejos, caminar por las calles de Macuto es una experiencia. Tengo tiempo que no lo hago, tengo tiempo que no lo hago. Claro, y es una experiencia para... Ese boulevard es una maravilla. Una maravilla, una belleza. Desde la Plaza de las Palomas hasta el Hotel Miramar. Hasta el Hotel Miramar, hotel construido por Alejandro Chatén, con el estilo, y que fue un hotel que marcó una pauta impresionante a principios del siglo XX en Venezuela. Pero caminar por esa plaza, de verdad, que el que no lo ha hecho, se va a sentir que está viajando. ¿Por qué? Porque uno va redescubriendo con otros ojos algo que uno toma por sentado y que no está por sentado. Pedro, ¿qué está pasando en Venezuela? Ayer iba yo hacia el centro médico, y en un lugar en el que a muy pocos se les habría ocurrido un café, un rinconcito, unas mesitas, entre Clínicas Caracas y el centro médico. Un hostoldito, como un café en cualquier lugar de Europa. Chico, el venezolano está restiado, el venezolano quiere ir hacia adelante, no se quiere quedar atrás. Y hay mucho café. O sea, es una de las producciones que más ha crecido justamente es el café. No hay cómo colocar el café. O sea, hasta hay que... De nuevo, la exportación se ha vuelto una única opción para un país que volverá a ser cafetalero. A mí me emociona muchísimo. Y te digo, me emociona y yo le digo a la gente, hay que aprovechar el momento. Si tú vives por Katia, trata de visitar a Tillo. Si estás en el Atillo, trata de visitar el lugar de Katia. Yo llevé a mi hijo, sin ir muy lejos, a Katia hace 10 años una vez, porque no conocía esa parte de la ciudad. Tenía 12, 13 años. Y miraba esas obras, el teatro Katia, la plaza. Y me decía, papá, porque yo me siento aquí en otro lugar. O sea, me siento en otro país, porque son experiencias que de alguna manera marcan la vida y que tenemos que disfrutar la Semana Santa como el lugar. Así que ya les digo, sea agarrar autobús, irse a caminar para el Burlar de Macuto, irse al Atillo, subir al Ávila, que también lo tenemos ahí, también lo tenemos al lado, pero no todo el mundo lo hace. Y eso es, yo creo que... El centro de Caracas, ¿no? Yo tengo tiempo que no voy al centro de Caracas, confiéselo. Que lo han puesto. Y veo fotografías. No, no, o sea, eso te sientes. Mira, yo llevé unas muchachas francesas hace un par de años y ellas querían ir al Café Papillon, al Café Papillon, al Café Papillon. Muchos televidentes saben que el famoso Henri Charrier Papillon vivió en Venezuela cuando se fugó de la cárcel de Cayena. Aquí hizo su libro Papillon, tenía un restaurante llamado Mi Váquillo en Montmartre y fundó el Gran Café de Saragrande. Y cuando escribió ese libro, ese libro se volvió el libro más importante escrito en la historia de Venezuela. O sea, yo creo que ningún otro libro escrito en Venezuela ha tenido tantos cientos de millones de obras. Eso cambió, en la escritura de ese libro, cambió el sistema judicial francés. El tipo se volvió un súper vedette. Bueno, hicieron una película de Dustin Hoffman y Steve McQueen, que es Papillon, que es sobre la fuga de este supuesto asesino, que él prueba que no lo era. Nunca he visto un asesino que diga que lo es, pero bueno. En todo caso, vivió en Caracas. Bueno, estas niñas francesas querían ir a conocer Café Papillon y era cuando uno estaba todavía en la época que uno se... Porque ya, yo no me siento... Pero en ese momento, llevar dos niñitas francesas de noche por el boulevard, que estaban muy solos, y lo empezamos a caminar. Lo acababan de arreglar. Y me recuerdo que las niñas iban mirando el boulevard y de repente me dijeron una frase. Concha, pero esto es mucho más bello que Bogotá. Bueno, yo casi que me quedo un infarto ahí de la emoción que ver una francesa que me diga que el boulevard era más bonito que Bogotá, porque me tenían harto los venezolanos que se iban para Bogotá. ¡Ay, esto sí es bonito! ¡Aquí se puede caminar tranquilo! ¡Ya son la rosa! Bueno, eso es... Y el Gran Café de San Agrande lo fundó Henry Charrier Papillon. Y ahí le firmaba autógrafo a Cristian Dior y a cuánto... Pedro, pero mira, yo quiero que próximamente, lo hablamos, traigas a la gente que está promoviendo eso que pasó en San Agustín, la unión del Este con el Oeste, todo el mundo metido allí. Y hay que hacer, porque vi fotografías impresionantes de cómo restauran esos espacios en San Agustín y le dan acogida con música a una auténtica fiesta inclusiva. Hay que hacer un reconocimiento, creo, a muchos alcaldes, y ojalá esto esté pasando en toda Venezuela. Uno lo dice porque está aquí y habla de aquello que ve por donde pasa. Pero veo más iluminación, particularmente en Caracas, en lugares que estaban siempre en la oscuridad. Y eso facilita las cosas para compartir espacios públicos. Eso llama a la gente. Absolutamente. Yo no conozco al alcalde de La Victoria, que más no habrá sido esta, habrá sido hace 15 años. Yo no sé si era chavista, si era comunista, si era eco. Pero cuando yo pasaba por la autopista, ese era un genio. Señor alcalde de La Victoria, que creó ese gimnasio y ese parque que le trae a La Victoria, usted es un genio. Ah, lo que se veía a un día de la autopista. A un día de la autopista. Y veía esa ciudad y decía, epa. Sí, sí, sí. Así que uno choca mirando, ¿qué pasó aquí? Todo estartalándose y de repente veías en ese momento. Porque eso era cuando uno sentía como una especie de abrumación de que Venezuela se estaba cayendo a pedazos y uno sentía que todo era... Había una especie de sentimiento generalizado de que iban por un barranco y de repente venía por la autopista. Y el tipo había hecho ese gimnasio, esa placita de karting, el parque infantil. Era un genio, por lo menos ahí lo tenía. Bueno, pero es que el lugar donde uno trabaja te ayuda tanto en tu forma de vivir la vida. O sea, uno piensa que tú estás en una oficina, sea un tribunal, un ministerio, una oficina pública, una oficina privada, destartarada, con agua, con problemas. Y tu actitud no puede ser la misma hacia el trabajo. Y otra cosa, Pedro. En cualquier lugar donde con cualquier tamaño abra un comercio, le está dando pulmón a ese sitio, le está dando atractivo. Entonces, hoy en día, bueno, estos sitios que van abriendo para prestar distintos servicios, especialmente estos sociales, los cafés, estas cosas, están invitando a la gente a salir a la calle, a ver lo que está pasando. Hay que reconocer que eso lo hizo mucho Félix Plasencia cuando estaba en la alcaldía de Libertador, que él estaba en fundopatrimonio. Y su concepto era lograr que el centro de la Caracas fuera de nuevo un lugar activo, donde intercambiaran. Y se montaron en ese momento en la Plaza Bolívar varios restaurantes, varios cafés. Se montó el café en el Parque El Calvario. Se empezaron a hablar los cafés Venezuela. Y es cierto que uno camina por un lugar desértico, no te emociona como te emociona tener tantas cosas donde compartir y donde... Tú sabes que en el Parque de la Floresta, que es un secreto bien guardado, al final, hasta hace un tiempo, mira, uno estaba caminando, caía la noche, caballo, y todo el mundo a correr a sus carros. Y aquello quedaba vacío. Vete a las ocho, vete a las nueve de la noche al Parque de la Floresta para que tú veas que ambiente tan bonito, gente haciendo ejercicio con sus perros, la gente sentada, hablando por celular. Es increíble el nivel de regeneración social que puede tener un lugar partiendo de circunstancias como estas que tú estás destacando. Bueno, ayer justamente vi que había un grupo, pero lo hable, de ciclistas y corredores que por mucho tiempo se reunían en la plaza de los Palos Grandes los jueves. Y ellos empezaron un pequeño grupo de 20, 30 personas y al final salían 200 ciclistas y se repartían incluso, no, este grupo va para latillos, pero esto es de noche, a las seis de la tarde, los jueves. Otros iban a las Fuerzas Armadas, otros iban hasta los próceres. Y se hizo una cosa gigantesca. Bueno, ayer, por primera vez, desde antes de la pandemia, porque ya antes de la pandemia había empezado a bajar por la aprehensión que uno siente, pero si yo siento aprehensión, ya perdí la pelea. O sea, si yo tengo miedo de que me van a robar, ya me robaron. Perdiste antes de empezar. Ya me robaron la esperanza de poder salir, la emoción, la alegría. Uno tiene que usar su mente para luchar contra esos miedos, porque el 99% de los chances es que no te roben. Eso es posible. Pero si uno por el 1% de que pasó algo, de que ya perdiste. Yo oigo gente de repente que pasa, oye, pusieron una bomba en Lima y de repente pega un grito a alguien, mi hermano está en Lima. Es una pregunta, pero ya va. ¿Cuál es tu chance de que de 8 millones, qué sé yo, de personas que están en Lima pusieron una bomba, mataron a Iberia? Tú te vas a preocupar. Pero te voy a decir esto que es más rudo. Conozco a alguien que en una oportunidad me dijo, sabiendo que tengo mis hijos aquí, me dijo, no, mis hijos no vienen acá jamás. Me da miedo que vengan a Venezuela. Yo los visito allá. Y te lo dicen a ti. Me lo dicen a mí que tengo mis hijos aquí. Y ese por lo menos estaba aquí porque tú ves tanta gente que está afuera y que te dice, a Venezuela, yo no voy ni loco. Y tú ves... ¿Qué te dicen? ¿Te viniste? Mira, pana, yo no te estoy diciendo que las cosas estén bien o no. Yo te estoy diciendo que tenemos que hacerlas bien. Tenemos que lograr, de nuevo, una convivencia, una ciudad vivible, como yo de alguna manera siento que ha estado pasando últimamente. porque definitivamente tú ves la ciudad en muchos aspectos mejorada, tú ves la ciudad iluminada, tú ves la gente un poquito más animada. Ah, que estamos en el foso. Bueno, pero si estamos en el foso, subiendo para arriba, es mejor que estar en el foso mirando para abajo, ¿no? Esa es la meta, subir. Pedrito, gracias. Señores, bueno, hubo una protesta, trancaron la calle, querían Pedro ya, Pedro ya. ¿Qué te parece? Con Pedro me resté, lo decían. El Friday, los viernes. Pedrito, bueno, te esperamos siempre. Gracias por traer siempre esa buena vibra y que sigas siendo feliz, que sigas siendo luz en medio de todo, de los contrastes. Amigos, volveremos. Gracias.